¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ostras! Pero es que es muy pequeña. La bajamos, no hay ningún problema. Podemos hacer esto o, en su defecto, subimos un poquito esto. No habría ningún problema de subirlo. ¿Para qué? Para que se vea la alejamiento. Vamos a subir esto. Subo la montaña. ¿Veis que se pueden rectificar las cosas? Si no nos tenéis que complicar, es que... ¿Vale? Vamos a atacarlos, luego borraremos esto. Aquí están los árboles, ¿eh? Entonces, fijaros, lo que es la boca esta, que es muy bonita... Hago una estructura, más o menos, de roca, que después ya trabajaremos con ella. Aquí voy a hacer esta roquita desde aquí, aquí esto plano... Entonces, ¿veis? Los árboles. No hago una línea recta. Podríamos haber hecho la línea recta, pero a mí me gusta ya, para aclararme yo, de darle los volantes. Y entonces, aquí detrás de estas rocas viene ya lo que es el triángulo este. Y aquí es donde vienen todas las masas estas de finesta. Entonces, ¿veis? Yo cuando hago cosas de verdura, lo que suelo hacer es darle estas circunferencias, o mitad de círculos así, ¿para qué? Para saber dónde está la luz y dónde está la sombra. Y así ya tengo mucho ganado. Y entonces aquí vamos a hacer otra piedra también, que es bonita esta piedra. Si queréis hacer una, dos, tres, las que queráis, ¿eh? Aquí vamos a hacer una pequeñita también. En el clino y ya está. Y esto sería básicamente el dibujo hecho de... Lo que vamos a hacer. Lo importante vamos a... Cuando hacemos cielos grandes, sí que merece la pena mojar, ¿eh? Tener humedad en los cielos, para que queden. Vaporosos y limpios. E intentar no topepearlos mucho. El cielo contra menos, mejor. Puede esperar el cielo, pero hay que trabajarlo. ¿Eh? Entonces, le damos humedad. Dice, ostras, le podemos dar con color ya. Podríamos ya facilitarle ya la humedad con el color. Pero yo soy más partidario en este caso de darle agua limpia y meterle luego el color. Porque así va el oro que le puedo meter y que no. ¿Vale? Entonces, le vamos a dar agua. Molesto. ¿No? Te molesto. Mojo, fijaros. Siempre mojo hasta el horizonte. ¿Vale? Y un poquito más. ¿Por qué siempre mojo un poco más? Porque si yo llego hasta aquí, entonces no me quedará recortado. Si yo hiciera justo hasta la raya, cuando llegue al pigmento me quedará una raya que me costará. Si el papel es bueno, lo puedo modificar, pero si no, no. Entonces, no me importa el tener humedad. ¿Vale? Miro, tengo brillo, paso otra vez por encima con el pincel y agüita para que ya me quede todo bien. Y ahora, valoro mis colores de aquí. Fijaros que hay un cobalto, por supuesto, muy bonito, en la parte de arriba. A mí me gusta mucho la parte superior, ¿vale? Un cierto cobalto. Y entonces, ¿veis? Y ya empiezo a bajar, a bajar, a bajar. Como ya tiene la humedad, él va bajando. Y voy trabajando, voy trabajando, voy trabajando. Y ahora, sigo estirando la pintura que tengo, ¿eh? Sigo estirando. A la vez que voy estirando la pintura, voy dejando, ¿veis? Alguna marquita, ¿para qué? Para que parezca que aquí hay unas nubes. Que no hay nubes ni nada, pero, ¿veis? Para que no sea plana completamente, porque cuando luego seca, queda una base muy plana. Entonces, es mejor, desde mi punto de vista, pues hacerlo así. Y ahora, me pongo el cerúleo. Mezclo el cerúleo con el cobalto. Porque el cerúleo lo que tiene es que le da más lejanía y cambia el color. Entonces, yo, ¿veis? Ahora, me vengo aquí, comparto. Como tengo la humedad, fijaros que puedo ir trabajando. Si quisierais, ostras, yo quiero hacer un cielo muy trabajado, con muchas nubes, tal. Le voy a desmojar el papel al revés y tendría su humedad. Ahora, en este caso, no. Pero, bueno, vamos, ahora, ahora ya le voy dando más cerúleo, más cerúleo y voy cambiando el color. Y lo voy estirando, lo voy estirando hasta que me quede muy clarito. Muy clarito, muy clarito. ¿Veis? Ya le voy a quedar hasta que me quede. A mí este cielo ya me gusta. Pero es que se ve muy beta, se ve mucha raya. Bueno, pues entonces podemos coger y, con el mismo color, decir, pues mira, darle alguna veladurita, algo que corte, como diciendo, uy, aquí está pasando algo que no es nada, pero hay algo ahí, que hay una especie de nube o así, para que no quede todo en plan plotter, que pasamos la pintura sin más. ¿Vale? Bien. Ahora ya, nos venimos a hacer la parte de las montañas. Entonces, cambio de mincel y ahora ya voy a cogerme el perla. Ahora ya, fijaros el perla, lo que podemos hacer es, no voy a hacer todavía las nubes, esas que hay ahí, porque si hiciéramos las nubes, nos estallarían. Lo que es el tema de las nubes, porque entonces me estallaría demasiado. Y es mejor que todavía no lo hagamos. Lo haremos un poquito después, vamos valorando. Fijaros que todavía brilla mucho. ¿Veis que brilla? Si lo pusiera a abrir, brilla muchísimo. Entonces dicen, bueno, pues lo que tengo que hacer es ir trabajando más espeso, con el mincel que cae poca agua, porque si metemos mucha agua, entonces cuando nos salen las poliflores. Eso siempre tenéis que tenerlo muy claro, muy claro, ¿eh? Eso es muy importante que el concepto lo tengáis impecinable. Y entonces, fijaros, ¿veis esas rayas que hay lejanas? Entonces os venís y con el mismo azul cobalto, si queréis cobalto, le podéis mezclar un poquito de algún verdoso, pero más azul que verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto le da mucha lejanía. Entonces, fijaros, en vez de coger y tocar en la parte que he dibujado la montaña, toco aquí. ¿Veis que me revienta mucho todavía? Entonces lo que hago es, voy subiendo poquito a poco. Esto es una manera de trabajar, ¿eh? Si, por ejemplo, esto estuviera seco, yo ya podría irme a la raya de la montaña final, pero como por aquí le he puesto la humedad, me interesa que... Para que a ver la raya subiendo un poco. Y entonces, ¿qué hago? Compruebo, en vez de ponerle un grado cero o un grado uno, le pongo un grado dos. Un grado dos de pigmentación es más reseco y no tiene agua. Le quito un poquito incluso la humedad en la parte de atrás del pincel. Y ahora ya le voy dando y ya voy subiendo. Fijaros que también he cambiado un poquito el color para darle un tono azulado. Me sigue estallando mucho, pero no importa. Pero un poco va bien, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta que estalle un poquito las montañas del final para que no se vea muy recorte. Porque si no, ¿sabes? ¡Qué suiz! Queda una montaña como muy recortada. Y entonces así le da una vibración. A mí particularmente me gusta, ¿eh? Pero luego también un poquito a gusto del consumidor. Aquí está esta montañita. Bueno, aquí nos vamos a ir a hacer esta. Fijaros que ahora ya incremento, por ejemplo, con un índigo en algún punto esta montaña. Y la hago más oscura. Y entonces miro de dónde me viene la luz. Entonces ya observo el primer término. La luz viene de allí. ¿No viene de la izquierda? No, busca las sombras. Mira la sombra. Ahí está. Viene de allí. Sí, aquí. Mira a ver si estabais atentos. Viene realmente... ¿Es de la izquierda? Viene de la izquierda. Viene de la izquierda. Son cosas que tenéis que observar y estar atentos. Entonces, ¿qué pasa? Como viene de aquí de la izquierda, pues entonces la montaña... Chicos, mirad. Entonces, la montaña, lo que hago es, en la parte derecha, la oscurezco más. Y entonces, estas montañas que están aquí, también la parte derecha, si la oscurecéis un poquito, ¿qué os dará? Una sensación de que esta montaña, pues aquí tiene luz. ¿Veis? Esta montaña aquí le voy dando luz. Y aquí esta de atrás tiene lo oscuro del lateral, igual que esta. ¿Veis? Me estalla un poco igual. Y entonces ahora ya vamos a ir incrementando con color verde, ¿eh? Un poquito. Al mismo índigo y cobalto que hemos puesto. Y entonces, ahora ya voy haciendo planos. ¿Veis que voy haciendo algún planito? ¿Para qué? Para traerme este primer concepto. Vamos, me tiene un poquito de verde diferente. Podemos ir jugando, ¿eh? Es decir, hacer capas. ¿Veis? Aquí yo ya empiezo, esta parte de aquí ya está seca. ¿Veis? Acordaros que es muy importante. Entonces, si quisiéramos tener la parte de los árboles muy recortadas, tengo que ir con mucho cuidado para que me quede muy recortado lo que son los árboles del inicio. De los abetos. Entonces, venga, me voy a ir creando aquí mi campo este así, con planos. ¿Veis? Es decir, voy metiendo, voy metiendo un planito. Y entonces, ¿qué estoy consiguiendo con esto? Pues con esto estoy consiguiendo como si fueran planos directamente. ¿Eh? Meterle a uno, ¿eh? O, por ejemplo, un amarillo de Nápoles también es bonito, a la misma tonalidad, ¿eh? Veréis que os dan campos, os dan planos, no campos. ¿Eh? Entonces, cuando vengo por aquí, uno en azul. Cuando vengo a la parte de los, la parte de encima de los árboles, para que no quede línea recta, ¿qué hago? Podéis hacerlo de dos maneras. Una, mojar aquí, ¿veis? Mojamos la parte de los árboles donde está con agua limpia, podemos ser, ¿vale? Yo puedo la tería limpia, pero no pasa nada. ¿Eh? Y entonces, ahora sigo bajando. Venga, vamos a ir bajando aquí, para darle ese, ese, ese movimiento. Entonces, ¿ves? Cuando llego aquí, él me va entrando, y entonces no lo dejéis recto. Bueno, lo vamos dejando con estas protuberancias. ¿Para qué? Porque aquí están los árboles. Unos entran más, otros menos, ¿eh? Otro de Tinder. ¿Veis? No tengo otra cosa que hacer. ¿Veis? Para esto, sí que lo hago, ¿veis? En vertical, ¿eh? Y entonces cuando estoy aquí, le meto en horizontal, para que me quede el recorte de los abetos. Aquí lo que me interesa es que quede con planos. ¿Veis? Como tiene tanta agua, me estalla mucho por aquí, os puede quedar alguna coliflor. No pasa nada porque se podrán disimular. No os tengáis miedo ni os preocupéis. Y sobre todo, lo que sí que tenéis que tener muy claro, es que cuando hacemos cosas en pequeño formato, es decir, veis que una cosa es el cielo, que pones agua y no hay ningún problema, pero cuando hacemos cosas pequeñas, la humedad las tenemos que ir poniendo poco a poco. No sirve el poner a humedad a todo. Tenéis que ir poco a poco, porque si no, se os va secando, si queréis hacer el mismo tema tenéis que ir con mucho cuidado, ¿vale? Entonces, venga, ahora ya. Ahora, esto, ¿veis? Aún tenía mucha agua, pues voy a alejar un poquito más. A mí no me importa que quede alguna coliflor lejana. ¿Y por qué hay en la derecha en los postulados y en el agua? Es porque no he llegado a poner agua, pero no he llegado a poner porque lo he ido haciendo directamente. Y por aquí iba bajando agua, pero no... Tenía que haber venido con el poquito poco a poco. Y entonces ahora esperamos que seque. Y después ya le iremos dando lejanía con arbolitos, con... Nada, cuatro detalles. Después, por ejemplo, ¿veis que hay como unas ciudades que están, unos pueblos que están aquí? Pues entonces eso lo podemos coger y sacar con un pincel plano. No sé si es eso o en la siguiente. Hay dos pueblos allí. El Cedilla y el otro ya no sé qué es. ¿Vale? Entonces, fijaros, ahora, si queréis dejar algo como si aquí hubiera un pueblo, pues os venís y sacáis pinturita en algún sitio que os interese. Es decir, como si hubiera una ciudad allí lejana. Y ya está, y aquí hay otro pueblo. Y aquí ya... Pero si... Veis que no hago ni casas ni nada. Pero eso, ¿qué pasa? Como es tan lejano, yo aquí no veré ni un árbol, no veré el torreón de la iglesia. Porque esto está muy, muy lejano, ¿eh? Entonces, bueno, lo dejo así y ya está. Deja de dejar un pueblo más grande, lo que sea. Pero sin delimitar nada ni nada. Ya está. Luego leeremos cuatro árboles para darle la lejanía y fuera. Un perla pequeño. Está aquí. ¿Vale? Y entonces, si está seco, es diferente a estar mojado. Entonces, ¿qué pasa? Tenéis que coger y darle un poquito de humedad. Solución. Si está completamente seco, para crear esa mojera, podríais darle agua limpia. Si estuviera seco completamente. Si tiene algo de humedad, no le metáis nada de agua. Porque os hará una poliflor. Y entonces, el mío, por ejemplo, tiene mucha humedad ahora mismo. Aún, si lo tocáis, fíjate que he tocado aquí y he marcado aquí el papel. Y si lo tocáis, pues, marca, ¿no? Entonces, solución. Culpa de Elena o hacer las nubes con lavanda. Me vengo aquí con el... El color lavanda, que tiene mucho yeso, con un poquito de cobalto. Y si la queréis hacer más agrisada, porque digo, ostras, esa nube parece que tenga... Incluso debemos poner un poquito de lima. Me gusta mucho darle una dejanada. ¿Qué color es conjito? Un lila, un lila con el cobalto, con un poquito de cobalto y en lavanda. Y entonces, normalmente, cuando vais, yo os hablo, soy repetitivo, voy conduciendo. Y veo Sanceloni y lo veo azulado, liláceo. Y cuando llego a Sanceloni veo que es verde. ¿Por qué? Pues porque la atmósfera que hay entre mi vista y el objeto crea esos cambios de color. Entonces, a mí, veis las cosas que yo hago, le pongo muchos morados y lilas para darle lejanía. Sobre todo a las cosas. ¿Qué es eso que te iba a decir yo? Las montañas... ¿Son azules? Sí, pero con un poco de lila no le hubiera dado bien. Bueno, no, 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 no. Digo las montañas. Le voy a dar más a la nube. ¿Vale? Y entonces, ahora veis, ya, tiene humedad, pero no me estalla tanto. Y entonces aquí ya le voy a dar esta nubecita aquí. Las nubes, fijaros, las nubes es importante que yo doy el pigmento, ¿vale? Entonces, vengo, limpio el pigmento del pincel y entonces en la parte de arriba voy limpiando, voy limpiando, ¿veis? Y entonces, ¿qué pasa? Que voy quitando un poquito el color de atrás y entonces voy creando esas nubes difuminadas de la parte de atrás y entonces arriba sí que puedo darle otra nube, ¿eh? Es decir que... Incluso, a mí me gusta que queden como si fueran vaporosas, aparte de vaporosas, como si pasaran por ahí sin pena ni gloria, ¿sabes? Que crucen directamente todo lo que es el cuadro, ¿eh? Pero que digas, ostras, pues esta pasa por aquí como muy lejana, ¿no? Toco un poquito la parte de la montaña, pero dejo algún blanquito aquí también. Uy, José Antonio, pero ahí se ve más vaporoso. Pues entonces ahora vengo con... ¿Veis? Le he puesto el pigmento directamente en la raya y ahora vengo, limpio el pincel con agua limpia, seco un poco para que no me cargue mucha agua y entonces, ¿veis? La difumino a la nube y ya para mí esta nube pues quedaría... Vemos que no solo los hombres. Me gusta, pues eso. ¿Veis? ¡Pam! Y fijaros que ya esta nube a mí ya me gusta y ya la dejaría... Bueno, a ver, ya la dejaría, sí. Por ejemplo, dice, ostras, aquí podría ser un poquito más intensa, ta, 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 lo que vosotros queráis, ¿eh? No, es decir, en algún punto pues podemos oscurecer, aquí podemos darle... Es ir jugando, pero ¿veis que no le añado nada de agua? Simplemente voy jugando con el tema de... El pincel, la humedad y voy jugando a limpiar, a pasar. Este es un ejercicio que yo considero que es bonito de hacer en el sentido, cualquier cielo, ¿eh? De jugar con estas cosas, ¿eh? Es decir, no os cortéis a la hora de... Pues mira, hoy voy a practicar un cielo. Pues venga, vamos a venir y... Bueno, y ya está, ya esto lo dejaría, ¿vale? Puede servir estas cosas para hacer piedras de la... Unas rocas de playa, unas rocas de montaña, ¿eh? Entonces, fijaros... Unos... Entonces, nos vamos a ir... Nos vamos a ir a pintar la roca, ¿eh? Entonces, Esperanza... Esto es roca, ¿eh? Esto es roca. Aquí tengo esta roca, esta roca y esta roca que la encuentro muy interesante. Fijaros. Lo que hago es mojo directamente con agua limpia mis roquitas, ¿eh? ¿Vale? Agua limpia en las rocas. Y entonces lo que hago es... Vengo y me cojo un cerulio, color cerulio, ¿eh? Y entonces les dais a la roca, donde... ¿Vale? A la roca, pim, pam. Y entonces ahora vengo. Y a la misma roca, fijaros, le dais un rojo óxido o un ocre o un hierro, ¿eh? En algunos sitios. Está humedecido, ¿eh? Está, ¿veis? Está medio mojado. Y ahora vengo con la tarjeta y la luz viene de aquí. Pues entonces... Bueno... ¿Tú me ves? ¡Guau! Igual se te estropea y después lo puedes sacar. Sí, lo que es el tarjeta, igual a mí se me va a pasar. ¿Vale? Venga, este de aquí ya está bien, este de aquí también, acá. ¿Veis? Le damos el villito. Después ya ajustaremos lo que son las partes sombra, ¿eh? Y ya tengo yo mi roca hecha. Y ya tengo yo mi roca hecha. Ahora ya, ¿qué vamos a hacer? Ahora venimos a buscar los oscuros de la roca. Pero no la sombra que proyecta la roca, ¿eh? Entonces ahora ya me vengo, por ejemplo, con un moradito o con un cobalto o un moradito tal que... Y entonces aquí ya empieza a darle... Donde he quitado, ¿veis? La parte del pigmento, le podemos dar un poquito de ese color. ¿Para qué? Para fortalecer un poquito esa sombra. Estos toques que quedan. ¿Veis? Pero nada. Como si le ponéis sombras, ¿eh? También no habría ningún problema. ¿Eh? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo rayo con la tarjeta, lo que hago es quito la humedad también. Entonces, ¿veis? Ahora ya simplemente que le pongáis aquí el colorcito, ya me raya. Después ya haremos las sombras, ¿eh? Y veis el montículo este, a mí ya me gusta mucho. Este también lo vamos a dar un poquito. Un punto, ¿eh? Pero son cuatro rayas. No os compliquéis de... Oh, es que aquí el José Antonio le da tres puntos y yo le doy un punto y medio. No, me es igual, ¿eh? Vale. Entonces ahora ya nos vamos a hacer todo lo que es la parte de los abetos. Venga, los abetos. Fijaros que los abetos yo intento hacerlo siempre con el poncel perla. Y entonces el abeto tiene una estructura que es, veréis, que es sencilla, pero tenemos que controlarla mucho por la humedad. Entonces busco el color, que es luz, pero fijaros que en la parte de atrás hay algunos que tienen mucha oscuridad. Podéis empezar a hacer la parte más clara. Entonces la parte más clara me vengo con un amarillito, directamente que os guste, clarito. Un amarillo limón, con alguna suciedad que tengáis en la paleta. Y entonces fijaros, lo que me voy a dar es un poquito de naranja. A este color le doy un poquito de naranja. ¿Para qué? Para que no me cree un verde feo de los de la paleta. Entonces ya me vengo aquí y fijaros que hago las partes más altas. ¿Veis que aquí? Por eso hemos dejado las puntas esas tan interesantes. ¿Veis? Es decir, ¿por qué? Porque así ya después saldrán. Me pinto las partes altas de aquí, que es donde te da la luz. Oye, José Antonio, que no me salen los abetos y quieres hacer olivos, no habría ningún problema. ¿Eh? Tampoco, pero no. Porque es un fábilo. A lo mejor quiero decir esto. ¿Eh? Me debo hacer nada. Ahora, te veo. Tenía una compañía especialista en el bols. A ver, sí. ¿Ya te lo he visto? Sí, 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 sí. Vale. Vale. Y entonces fijaros, ahora lo que voy haciendo es, a medida que voy bajando, ¿veis? Yo voy dando los golpes de pintura los más claritos. Y a medida que voy bajando con el pincel, ¿veis? Voy dándole, ¿veis? Unas puntas. Voy creando puntas así. Unas más oscuritas, otras menos oscuras. Pero, ¿veis que busco la misma gama? El cobalto con naranja y amarillo. ¿Eh? Venga. Y voy dejando, ¿veis? Algunos, unas puntitas, aquí, por detrás, más oscuras. Y como aquí le voy dando la humedad, él se me va abriendo. ¿Eh? Aquí voy a poner unas puntitas también. Aquí también. ¿Por qué hago estas puntas de atrás? Dices, ostras, pues entonces, pero si ya hemos dejado ya eso blanquito, precisamente, pues entonces esto me sirve para quitar el recorte de una pincelada y otra. ¿Eh? Entonces, a medida que vais, ¿veis? Voy dando con la puntita del pincel. Si tenéis uno que sea de punta, pues mejor. ¿Veis? Voy creando, voy creando. ¿Por qué? Porque estos abetos de aquí están en un término medio. No están, están más cercanos, pero lo que está cerca, cerca es todo esto después de las rocas. ¿Os acordáis, verdad? Sí, sí, falta. Bueno, lo voy trayendo aquí. ¿Veis? Voy dando la forma que realmente los abetos serían dándole formitas así. Pero yo aquí, con esto, ya demuestro que son unos abetos. Algunos más anaranjados y otros, otros más oscuritos. Tengo cuidado. ¿Y veis? A la hora de que llego aquí, a mi piedra, lo que hago es recortar. Para no más. Y después, lo que veis, voy haciendo algún tirabuzón aquí en el sentido de decir, para disimularlo, para que no sea una línea recta. ¿Eh? Entonces, como si fuera eso, la piedra. ¿Veis que a medida que voy poniendo el pigmento, voy dándole la humedad? ¿Por qué? Porque la humedad está aquí detrás. Y entonces, a medida que voy dándole, aquí veis, voy dándole, voy dándole la humedad. Y voy reclando, reclando. Aquí un poquito más oscuro. Aquí. Lo quiero. Esto. Para que salga por oscuros la piedra. ¿Veis que va quedando la forma y los árboles lijanos? Pues eso es lo que me interesa, que lo que creemos. Y veis que la pincelada la voy dando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y voy creando algún oscurito. El complementario morado también. Un morado meterle de vez en cuando en algún punto. Porque estos son las sombras. A medida que me voy dando más cerca, en algún puntito. También los morados. Es interesante que los pongáis. Sobre todo, veis, en sitios concretos. Los buscáis. ¿Veis que va quedando la sombra? Venga, me voy acercando. Vamos a dar más color. A Beto. Entonces, ¿os acordáis que aquí hemos dicho que esto hacía unas ondulaciones? Sí. Pues entonces, las podéis crear, las ondulaciones. Vale, vale. Más o menos. Venga. Y ahora ya, al llegar aquí, acordadla de dejarla con humedad para que no os quede recortada. ¿Veis? Eso es importante. Humedad, humedad, porque no se vea mucho. Bueno, entonces ahí ya terminando todo lo que son estos eventos. Rápido para terminarlo. Y aquí vamos a ver. ¿Vale? Entonces, iríamos terminando todo esto. Fijaros que aquí hay mucha oscuridad. Pues me vengo y lo hago muy oscuro, muy intenso. Vamos a ponerlo en un lado. Y por ejemplo. Si le metemos mucha intensidad aquí, sabremos que el sol viene de aquí y aquí está dando unos oscuros muy interesantes. Gracias. 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 Tengo la picardía, ¿veis? Ahora vengo y lo más oscuro lo hago en el lado derecho, porque la sombra viene acá, y ahí después va la parte de abajo. Voy rápido porque os dará tiempo a vosotros. Entonces ahora, para que os queden abetos, os venís con el amarillo directamente, aún tiene algo de humedad y entonces le podéis dar, ¿veis? En cuatro, en la parte del lateral, le dais directamente en algún sitio, ¿eh? Para darle un poco de luminosidad. Ya está. No os preocupéis de... Tiene que estar un poquito húmedo, ¿eh? Si queréis, le podéis pasar también el vaporizador, el... Un poquito de spray y entonces se difumina un poco. Pero ahora, un poco os compliquéis, no os vengáis a ruido. ¿Vale? Y ya está. ¿Veis? Esto ya me da una cierta lejanidad. ¿Faltaría oscuro? Sí, pero vamos a hacérselo ya y así ya está. ¿No le has quitado un poco de importancia a sus árboles? Sí, pero es que me interesa más todo lo que es la piedra y esto de aquí que no el... Me gusta mucho darle con mucha intensidad. Un moradito. Vamos a sacarlo. Faltaría oscuro ahí. Un poco de forma, es decir, para que se vean un poco abetos, pues, le dais en algún... Pero veis que no... No me dedico a hacer todos los abetos habidos y por haber, porque si no, eh... Sería muy complicado y no... No merece nada. ¿Veis? Ya te muestro aquí un poco el abeto, alguno, y ya está. ¿Vale? ¿Vale? Y esto ya lo dejaría. ¿Harías alguna rama, José Antonio? Sí. Tres. No más. ¿Eh? Y este es el que más se va a guardar. ¿Esta está como yo? ¿Verdad? Es decir, ¿para qué? Pues para que se vea que es un arbolito que hay ahí y que se vea algo de movimiento. Y ya está. ¿Vale? ¿Vale? Venga, haced algunos, chicos. ¿Vale? Entonces, ahora, fijaros, lo que vamos a crear aquí son los volúmenes estos de la Ginester. Entonces, lo que se trata es... Podéis hacerlo con mucha humedad y buscar un pincel que sea... Que cargue bastante agua y entonces darle. Primero empezamos ya con el... Con el colorcito más claro, más luz. ¿Veis? Y entonces vamos a ir dándoles. Veis que creo... Voy creando volúmenes y si no tenéis un pincel chino o lo que sea, podéis coger cualquiera. Esto es simplemente porque a mí me gusta hacer nunca más cosas. Y entonces, a la vez, voy metiéndole ya verdes, azules, diversos, ¿eh? Con azules diferentes, con verdes diferentes, cosas que te caen para darle. Y entonces, a la vez que le doy el amarillo, ¿veis? Vengo y al mismo volumen, a la parte de abajo... ¿Os acordáis que yo hago los volúmenes esos redondeados? Pues entonces, aquí, ¿veis? Marco este volumen redondo y yo sé que aquí me viene el oscurito. Aquí me vendrá el oscurito, ¿para qué? Para que me salga este claro. ¿Veis? Y voy dándole volúmenes simplemente rellenando. O es que tú, vamos rellenando con un poquito de amarillo, así, en algún punto, más intensidad, otros más verdosos... Y voy creando todo lo que son los volúmenes sin cargarme las rocas esas tan chulas que hemos hecho. A la roca, si tenemos la picardía, ¿veis? Por ejemplo, esta roca chiquitita de aquí. Si cogemos y cargamos más en tonos oscuros alrededor, esa roca lo que hace es salir. ¿Veis? Entonces, le damos aquí, ¿eh? Y veis ir trabajando haciendo frotas. Eso es muy interesante para que, ¿veis? Es decir, venga, y voy creando volúmenes, volúmenes, volúmenes... A la vez que le doy dando el pigmento, le voy dando la humedad, ¿veis? Ahora le voy dando humedad. Le estoy dando la humedad, humedad, humedad... Y ahora vengo con el oscurito que os interese, ¿eh? Y ya aquí, en la parte de abajo, le podéis dar el oscuro sin crear los redondeados estos así tan fuertes, ¿eh? Es decir, si yo hago un redondeado así, pues lo delimito, ¿veis? Es decir, entro un poquito más oscuro... ¿Para qué? Para que se me... para que me vayan quedando, pues, las formas estas redondeadas, pero no circulares completamente. ¿Veis? Y como tiene humedad, él se va uniendo, que es lo bonito que tiene esto. Y entonces, en la parte, como el sol venía de aquí, pues en el lado de aquí, le doy un poquito de más intensidad. Nada más. Bueno, ahora lo he terminado rápido, pero habéis visto, ¿eh? Que es... pam, pam, pam... dándole el redondito, ¿eh? Esto aquí, esto aquí... Esto... Esto aquí... Esto... Esto... Esto aquí... Esto... Ahora, si tenéis, por ejemplo, vaporizador, como el de Tomás, que me va a dejar, cosas interesantes. Podéis utilizarlo. ¿Veis? Tiene humedad. ¿Qué hago? Le doy vaporización y entonces se me abre el grano del pigmento y entonces lo que va haciendo es creando florecitas. Eso por un lado. Por otro, podemos utilizar también el cepillo de dientes. Ahora, en ese momento, que es óptimo. Aquí tengo, pues vengo. Fijaros que tapo un poco el tema de donde no quiero que me caiga el goteo. ¿Veis? Entonces aquí ya... José Antonio, pues las podrías haber hecho en amarillo. Pues en amarillo. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Ya está. Y entonces ahora ya lo único que queda es hacer la sombra proyectada de los objetos, como por ejemplo son las rojas. Entonces, la sombra proyectada, a mí ya sabéis que me gusta mucho hacerla en morado, en un violeta, si lo queréis hacer más cálido o más frío, como os queráis. Y ahora ya vengo aquí y, ¿veis? Por ejemplo, vengo a mi roca esta. ¿Ves? ¿En algún punto? Vengo aquí. ¿Es la vacuna roca? Gracias. Y entonces, si le queremos hacer alguna cosita más aquí, podríamos limpiar, podemos darle textura, ¿veis? Por ejemplo, estas cosas que están sucediendo, podéis venir incluso, toquetear un poco con los dedos en algún punto. Entonces, esto lo que crea es un poco de movimiento aquí. Después, cosas que tenemos que hacer, si queremos hacer lejanías, por ejemplo, con árboles en una parte de un tercer plano, en el término medio, os venís con un pincel pequeñito, venís con un color azulado más bien, y entonces, muy chiquitito, quitáis toda la parte de pintura y aquí os venís y decís, venga, pues aquí vamos a hacer, aquí que hay estos arbolitos chiquititos, para darle como si fueran planos diferentes. Una rayita, ¿eh? Entonces, esto me está dando unos planos que los hemos hecho realmente cuando hemos puesto antes el pigmento. ¿Os acordáis que hemos puesto el globalto y el verde? Pues entonces, simplemente, que les demos aquí... Es cuestión de entretenerse, ¿eh? Yo entiendo que esto, a vosotros os gusta ir un poquito más rápidos, pero hay momentos que en la pintura, pues que decís, pues mira, no todos por un igual, podéis buscar una especie como de triangulación, ¿veis? Entonces, esto lo que me está dando es una lejanía muy bonita, sí, sí, en todo esto. ¿Veis? Entonces esto me da una arboleda lejana que me está diciendo, me está dando una información que, si os fijáis, son como si fueran hormigas. Se trata de que no sean hormigas, se trata de que sean arbolitos, ¿eh? Acordaros de esto que es importante, ¿eh? ¿Eh? Alguna rayita, ¿eh? E impares. E impares, exacto. Porque tenemos la costumbre de hacerlos o muy, muy grandes y pensar que contra más cerca los hagamos, más grandes los hagamos, más cerca nos lo traemos. Entonces tenéis que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Es decir, una cosa, los que están más cerca los podéis hacer un poquito más grandes, pero no mucho más grandes, ¿eh? Porque se trata de, ¿eh? El pueblo está aquí. Bueno, ¿veis? Más o menos como queda. Y entonces aquí yo ya no le daría, sí que le daría algo de importancia a alguna sombra, ¿veis? Por ejemplo, me le decís, ¿veis? Aquí ya me vengo y le busco un oscurito en algún punto, voy flotando, dándole un poco de color, incluso un color completamente diferente, algún tierra, ¿eh? ¿Veis? Es decir, si yo aquí buscamos algún trocito, pues ya, porque ya medio, medio derecho, medio derecho, ¿eh? Y bueno, básicamente esto sería el ejercicio de hoy. Lo importante es, sobre todo, esto, que encontréis la manera de hacer estas lejanías tan chulas que hay en los paisajes. ¿Veis? Para darle, ¿veis? Algo de textura. Simplemente que con esto ya podemos dar, darlo casi, casi, ¿veis? Por acabado. Y aquí no haría ni falta, básicamente, ni la sonrisa, ni nada. Si lo queréis oscurecer, lo podéis oscurecer, ¿eh? O darle algún tono más tierra por aquí, ¿eh? Es decir, incluso veis que tiene aquí cosas planas, de colores tierra, pues, dar algún ocre. Cuidado con los ocres, que ensucian mucho, entonces tenéis que tener mucho cuidado, pero si no... Que se vea algo de tierra, pues, está abajo, ya está. ¿Vale? Vale. Esto sería el ejercicio. Ya quedó precioso. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.